La alimentación de las aves de corral es muy importante, especialmente cuando se obtiene de las mismas la carne o los huevos. En este caso vamos a hablar de la alimentación complementaria de las gallinas ponedoras. Mi nombre es Andrés, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Uno de los alimentos más usados es el comúnmente denominado banana bocadillo, píldoro o chiro, el cual suministra una cantidad significativa de nutrientes a la dieta de las aves. La ventaja de este producto es que se puede suministrar ya sea crudo o cocido. Por ejemplo allí tenemos el producto, ahora vamos a proceder a cortarlo. Ya que la planta es bastante alta, hay que realizar un corte que evite el daño del racino. Se debe tener en cuenta una altura considerable, generalmente se realiza en la mitad del tallo. Existen diferentes formas para la cosecha, como el uso de escaleras, varas u otros implementos. Estos métodos varían de acuerdo a las condiciones del terreno. Bien, aquí ya lo hemos cortado, ahora lo que vamos a hacer es desgajarlo para facilitar su manipulación. Se retira agajo a gajo aquellos frutos que se encuentren en óptimas condiciones de reserva. Los que estén sobremaduros o presenten algún daño por las aves o insectos se descartan. El objetivo de desgajar es disminuir el peso al desechar el raquis o vástago, el cual se usa generalmente para la elaboración de abono. Para el transporte se debe usar un material que evite el contacto con la piel o la ropa, ya que el fruto presenta una savia viscosa que mancha las prendas de vestir. Tras los procesos de selección, lavado y cocción, el alimento está listo para ser suministrado a las aves de corral. El proceso de cocción es generalmente durante 45 minutos. También se adiciona sal para realzar su sabor. Para facilitar el consumo del producto por parte de las aves se retira la casca. También se puede optar por desintegrar el fruto cocido. El suministro del alimento puede ser en utensilios que eviten el contacto con el suelo. Esto se realiza con el fin de evitar que se adhieran partículas de tierra y otras sustancias. La alimentación con este fruto contribuye a garantizar el bienestar animal, ya que las aves van a estar siempre satisfechas. Además, el alimento es buena fuente de carbohidratos, de potasio y fibra. Otro producto que contribuye significativamente en la alimentación de las gallinas ponedoras es el maíz. El grano se caracteriza por su aporte de energía y proteína, además de vitaminas, minerales y pigmentos naturales que contribuyen en el tamaño de los huevos y la coloración de las yemas, siendo de un tono más intenso. Al igual que el banano bocadillo, el maíz complementa muy bien la dieta de las aves, que junto con el suministro de concentrado mejoran considerablemente la calidad de los huevos. Otro alimento con un gran potencial en la alimentación complementaria de gallinas ponedoras es el fruto del chontadur. Generalmente se suministra tras el proceso de cocción en un tiempo de 45 minutos a una hora. También se adiciona sal para realzar el sabor. Este alimento es excelente ya que es una buena fuente de proteína, fibra, vitaminas y minerales, grasas insaturadas y betacarotenos. Responsables de mejorar el valor nutricional de los huevos, al igual que la coloración de las yemas gracias al contenido de pigmentos naturales. Al igual que la alimentación complementaria, el pastoreo es un mecanismo que permite obtener una mejor calidad de los huevos, ya que las gallinas tienen la oportunidad de adquirir mayor cantidad de nutrientes de cualquier semilla, pasto o insecto. Además disminuye la carga de estrés ya que no estarán encerradas en pequeñas jaulas. Podrán gozar de un ambiente libre a la luz del sol y aire fresco. De esta forma el pastoreo sigue un principio natural en la cría y mantenimiento de aves respecto a técnicas de gran impacto como las granjas industriales. Bien, se tiene en cuenta que las aves deben contar con espacios adecuados para la postura. Además deben estar debidamente organizados, a una altura considerable y al alcance de las gallinas. También hay que garantizar la calidad e inocuidad del producto, es decir, libres de agentes contaminantes como tierra, gallinaza, entre otros. La producción puede variar diariamente, por esta razón se debe recolectar los huevos en diferentes horarios. Bien, espero les haya gustado, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video.